El sonido con una cancioncita para que quede grabada por ahí con la Strato 8 que les gusta a estos muchachos o por ahí con el Rey Pobre también que les gusta Eso muchachos, pues oye el volumen tranquilo ¡Que se escuche para que la gente lo disfrute! ¡Que se escuche para que la gente lo disfrute! ¡Que se escuche para que la gente lo disfrute! ¡Que se escuche para que la gente lo disfrute! ¡Muy bien! ¡Listos arrieros! Voy a pedirles a los otros que nos retiremos un poquito para allá para que la gente los pueda ver Bueno, para que la gente... Si hay una mujer campesina que se le mide a cargar Este es el momento que venga y se inscriba Ahí está O las que hayan Si se le mide a cargar Si se le mide a cargar solita Si hay una mujer campesina A ver, no la vamos a excluir Ni por el berraco Muy bien, vamos a ver ¡Listos muchachos! ¿Están listos? ¡Arrieros! ¡Ojo que tienen seis minutos! El que no cargue en seis minutos Como dicen nuestros queridos amigos costeños ¡Pedió! ¡Pedió! Muchas gracias Doctor Julián Bobadilla Gerente de Licor de Café de los Andes Muchas gracias Y agradecemos también al Aguadeño Ahí por la cuarta con 17 Ah, está así que nos encanta esta canción Ahí le puedes subir el volumen, mi amigo ¿Sí o no? Denme un aplauso a los arrieros ¡Que se escuchen! ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos a cargar! ¿Está listo Tamarito? ¿Está listo Caracho? Es Caracho No me le cambie el apodo Porque la villana ya vino a reclamarme con un machete ¡Muy bien! ¡Junior! ¿Está listo Junior? ¡Listo Botera! Y Aguas Claras ¡Cronómetros en cero! El señor que está allá con la mula Déjamelo solito Déjamelo solito Y aparte se me de ahí por favor Para que el solito Carme El solito Bueno, va a manear la mula No Eso me aplica toda la técnica Eso se llama manear Maneo es eso Para que la mula quede movilizada ¿Tamalito está listo? Arrancamos ¡Cronómetros en cero! ¡Carguen ya con el aplauso del público! ¡Final! ¡Final para mejor carga! ¡Arriero del Tulima! ¡Final para mejor carga! Bueno, me preguntan por allí De Río Blanco Está Aguas Claras Y está el Moreno Para el señor que me estaba preguntando Y aquí está Juan Carlos Gaitán Juan Carlos Gaitán Viene del Cañón de la Uribe Del Cañón de la Uribe Queda cuatro horas de Río Blanco En una buena mula como esta Yéndole bien Por eso hay que salir tempranito Llevar mucha panela y mucho almuerzo Bueno, muy bien ¿Cómo vamos de tiempo? El que no cargue Vamos a un minuto El que no cargue en seis minutos Quedó eliminado de la competencia El que no cargue En seis minutos Quedó eliminado Con la gallina zarraviada Del maestro Jorge Velosa 1.17 Muchas gracias a la alcaldía de Ibagué Gracias ingeniero Andrés Hurtado Muchísimas gracias Doctor Felipe Larrota Y a todo su equipo de Ibagué Que se merecen un gran aplauso Por lo que han hecho aquí del Coliseo Toda la gente de Ibagué Desde el que le ha tocado limpiar Aquí madrugando Toda la gente de los eventos Muchísimas gracias de verdad Por traernos esta feria espectacular Muy bien muchachos ¿Cómo vamos? Aquí es la técnica Lo que aprendieron Lo que aprendieron De sus abuelos De sus ancestros Línea con línea Aquí es la mejor carga No lo olviden Línea con línea Aquí es la mejor carga 2.18 Vamos a llegar a la mitad del tiempo 2.18 2.18 Vamos a llegar a la mitad del tiempo Si me le regalan un aplauso generoso A los arrieros del Tolima Se lo vamos a agradecer Muchas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes Llevamos Vamos a completar 3 minutos ¡Ojo arrieros! 3 minutos 3 minutos arrieros ¡Ojo! Ayer me dijo una china Que era muy picante Ya no vas a enamorada Y que tan solo hay andón Y yo le dije ¡Calmate! ¡Calmate, china querida! Pues tuyo tendré que ser Pa' que me traste la vida Y yo le dije ¡Chiquita! No te pongas tan así Grilla que tengo en la mira Para con papas de aquí Grilla que tengo en la mira Para con papas de aquí Vamos a completar 4 minutos Vamos a completar 4 minutos 4 minutos vamos a completar Arrieros Don Lucelver Como en los reinados de belleza Del quinto al primero Del quinto al primero Como en los reinados de belleza Del quinto al primero Le va a quedar un minuto Amigos Le va a quedar un minuto Voy a probar el licor de café Que se está promocionando aquí Muchísimas gracias De café de los antes Licor de café Carga primero Aquí Aquí es cargar dentro del tiempo No importa Listo Tamalito Denle un aplauso A Tamalito Termina Tamalito Junior Tamalito Junior Cargó allá Eso Caracho Caracho Eso Hoy definitivamente se ganó Todo el muchacho ¿No? Consentirlo Todo Ahora llegan acá Y le ponen pañitos Y toda esa cosa ¿No? 5.17 Muchachos Ojo aguas claras Les va a quedar 30 segundos Tamalito Tamalito Fuente a ver Listo Aguas claras Muchas gracias Denle el aplauso Aguas claras Ese es uno de los arrieros De Río Blanco En el sur del departamento De Torima Termina Tamalito Bueno Coja uno detrás de otro La mula Quiero en estricto orden Para que las vaya mirando Luis Herber Caracho Coja la mula Bueno Ojo con ese bulto ¿Qué es? Listo Uno detrás de otro Hasta abajo Muevan las mulas Muevan las mulas Muevan las mulas Nuestro coliseo de ferias De la capital musical De Colombia Bueno Mirenlas bien Don Luis Herber Muevan las mulas Mírenlas bien Bueno Muevan las mulas Muevan las mulas Muevan las mulas Muevan las mulas ya llegaron los tamales muchachos ya llegaron los tamales, muchas gracias Chabeli ya llegaron bueno, muy bien, venga para acá don Luis Elber don Luis Elber dígame, bueno voy a pedirle a mi amigo el sonido porque vamos, ah bueno, háganle, muevan la mula muevan la mula muchachos hay dudas hay dudas como en los caballos hay dudas, o como en la ganadería mi doctor, cuando hay dudas porque una novia está casi pareja con la otra, que hay que hacer mirarla y mirarla y revirarla y mirar los terminados y los amarres y el conejal y mirar si la raya dio con la raya no sabemos a ver muchachos como se sienten bueno, muy bien vamos con el resultado venga para acá don Luis Elber vamos a entregarles el resultado a medida que los vayamos llamando vamos viendo la mula quinto lugar como en los reinados de belleza, ¿no? y abajo para arriba quinto lugar jajacho jajacho mueva la mula para allá ¿qué tiene la carga de jajacho? es una carga que quedó abierta quedó mal posicionada muy bien quinto lugar le quedó muy abierta la carga le quedó muy abierta la carga cuarto lugar a nombre del aguadeño de la alcaldía de Ibagué de Ibagué cuarto lugar tamalito papá cuarto lugar ¿qué le pasó a la carga de tamalito? ¿qué tiene? la carga de tamalito tiene el sol no hubo un lado corrido está corrida voy a pedirle a mi amigo el sonido bajemos ni un trisitico aquí mientras le damos el veredicto cuarto la carga de tamalito muévala para allá muévala para abajo listo mi amigo el sonido listo, gracias solo mientras damos la calificación listo tercer lugar tercer lugar Aguas Claras Aguas Claras el aplauso para Aguas Claras muy bien el aplauso aquí segundo lugar segundo lugar ah bueno ¿qué tiene la carga de Aguas Claras? mirátele que dos chichos ah el chichol le quedó corrido sí el chichol le quedó corrido sí a veces esos pequeños detallitos presionan y cuando el tiempo pero para eso son arrieros ay y la costura también le quedó bueno muy bien voy a darle el segundo lugar y cuando le den el segundo lugar es decir cuando le den aquí sería el tirrey ya sabemos quién es el rey ¿no? cuando le den el avirreina pues usted sabe dígame el segundo lugar ¿cuál es la carga? gotera gotera segundo lugar gana tamalito junior póngala póngalo tamalito póngalo póngalo de aquí para abajo la generación de los tamales muévalo de aquí para abajo a ver mueva la mula para abajo para que se la vean porque fue la mejor para abajo muévala para allá para que lo vean allá que tiene la mula de tamalito déjeme ver no la mire mire como camina la mula y como va la carga va bien la nivelada bien la promada carga nivelada carga promada ahí está la mejor carga de la feria démele un aplauso a tamalito por allá decía alguien por allá decía alguien la mula mora decía alguien por allá yo no sé quién de allá tiene la idea tiene los conceptos alguien decía la mula mora usted fue el que me dijo la mula mora yo lo escuché por allá muy bien descarguen muchachos nos vamos para la final final carga rápida ¿ah? usted no le toca papito ahora sí podemos poner musiquita mis amigos final para carga rápida bueno vamos a hacer una cosita aquí bien buena bueno final hasta ahora llegó Camilo no hermano pero qué pasa con usted llegaron los torcidos de Cajamarca pero ya llegaron tarde los torcidos así les dicen bueno muy bien finalistas para carga rápida bueno esas sí me las tienen que dar los montos aquí Pollo Chusco escoja su mula Pollo Chusco Pollo Chusco tráigame tráigame la carga para acá aquí aquí los vamos a poner aquí de frente todas con el rey pobre tráigame la carga para acá negro no la descargue por acá tráigala para acá Tamalito acá en este pedazo vamos a descargar en este pedazo Tamalito Junior va a trabajar con la misma mula y dirán ¿por qué Tamalito Junior? porque cuando cargó las eliminatorias sacó 2.49 listo póngame el café acá el negro García escoja su mula negrito sacó 3.35 Pinocho Pinocho 3.45 aquí están los finalistas póngale cuidado es que todavía está está confundido Pollo Chusco Tamalito Junior 2 el negro García 3 Pinocho 4 y carne asada 5 ahí está ¿listo? bueno aquí cuál es la regla de la más rápida no importa que quede bonita don Luis Elber aquí no importa que quede bonita es que la acabe de amarrar bien que la cinche bien que le eche bien la lía es la única condición y que le eche en comienda don Luis Elber y que mueva la mula y no se carga bueno descárguenme acá pónganme los bultos acá venga don Camilo hasta ahora llegó hermano ¿qué pasa? ¿ah? muy bien final para carga rápida de mi bagué es que vinieron a apostar dice que venga me dice Camilo venga poesía en al negro me dice ¡ja ja ja! ¡ay Dios mío! ¡ah! bueno muy bien descargue aquí señor ¿listo? bueno muy bien dos tres listo está listo está listo Pinocho bueno ven para acá listo aquí están las cinco cargas listo eh negro venga para acá un momentico no vélez lleguen las mulas listo venga no Usted no me vaya que usted quiere perder No se va por allá y pierde Bueno, recuerden Cuál es la mula de cada uno Ahora sí, negro ¿Dónde estás para que lleve la mula? Por favor, vamos a abrir allá Vamos a abrir allá ¿Me ayudan a abrir la puerta? Cuando entre la mula Bueno, lleven las mulas para allá Bueno, no, venga Carne asada Bueno, listos Solucionado Bueno, llévenme las mulas Venga para aquí, señor Sí, la que cogió aquí Todas Todas los guerreros están aquí conmigo Todas las mulas Espere No, usted no me vaya para allá porque pierde No, él va a competir también